Bueno, buenos días, buenos días a los guatemaltecos que nos siguen y que han estado pendientes de este abuso que se cometió contra don Carlos. Don Carlos, una persona con discapacidad visual. Hoy nos acompaña don Carlos, un gusto de tenerlo aquí con nosotros. También queremos darle la bienvenida a la subida aquí en la semana de la semana. Y miren, a don Sebastián, un gusto. Sebastián, un gustazo de tenerlo acá, presidente de la Sociedad Nacional de Personas de Oriente, decíamos. Sí, así es. Bienvenido, Sebastián. Un gusto, pues, tenerlo acá y que acompañe a sus hermanos en la lucha. La señora que está ahí no tenía el gusto de conocerla. Mucho gusto. Soy Amiri Rojas, presidenta de la Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la Universidad Central. O sea, también persona con discapacidad visual. Bienvenida ahí. Ahí tal vez nos cuenta después cómo va el tema del Tratado de Marrakech, que recuerdo que se decidió en el 2016. Y en el 2020 estuvimos peleando justamente con el Ministerio de Economía, que no se le daba la gana emitir un reglamento para que se pudiera ganar vida. Este Tratado de Marrakech, que decía que, o que buscaba que los libros pudieran ser accesibles, digamos, que el libro de forma digital estuviera en manos de los hermanos y los papeles para poderlos imprimir en sus máquinas de braille. Bueno, ahí me cuentas si eso funcionó o no. Bueno, vecinos, y estábamos esperando desde la semana pasada a la Ministra de Economía, que hoy sí nos acompaña la Ministra Gabriela García. Ministra, bienvenida. Gracias. ¿Quién me acompaña el día de hoy, Ministra? Me acompaña a la Vice Ministra de Asuntos Registrales, Valeria Prado, Registrador y Asesor Legal. Muy bien, y también nos acompaña de aquel lado la Procuraduría de Derechos Humanos, que ahí están. Hoy no vienen con su chalequito azul, le cambiaron de color. Siempre se ven bien. Chalequitos ahí defendiendo siempre a los vecinos. Bueno, don Carlos, está aquí con nosotros hoy la Ministra de Economía. ¿Por qué está la Ministra de Economía con nosotros? Porque la ley es, digamos, en temas de ley, la Ministra es la que está a cargo de destituir al registrador. Cosa que creo yo que debe de hacer. Este es el artículo del registro mercantil. El registro mercantil se da en la capital y en los demás departamentos. Eso pues, ya no, y ahí solo hay un registro. Los registradores deberán ser abogados y notarios, colegiados activos, guatemaltecos naturales. Tener por lo menos cinco años en el registro de la Procuraduría y su nombramiento lo hará el Ejecutivo por el órgano del Ministerio de Economía. El registrador de la capital deberá inspeccionar por lo menos dos veces al año los demás registros mercantiles y dará cuenta inmediatamente al Ministerio de Economía. El Ejecutivo, por intermedio del citado Ministerio, emitirá aranceles y reglamentos que procedieran. Es decir, ministra, que el nombramiento o la destitución está bajo su sombría. ¿Es correcto? Es correcto. Bueno, don Carlos, ¿ya tenía el gusto, ministra, usted de conocer a don Carlos? No tengo el gusto, pero ahora lo tengo. Mucho gusto, don Carlos. Don Carlos, tal vez le cuenta qué fue lo que pasó y qué es lo que lo tiene usted aquí hoy. Y un poco triste. Cuenta en el caso para ver qué opina la ministra y qué soluciones hay. Bueno, le voy a contar a grande rasgo la historia, digamos. Pues en el registro mercantil yo tengo desde el año 96, que en ese entonces la administración del licenciado Sarveo Altura Aguirre le dio un espacio al Comité Prociegos. Después de ahí de la zona 1 se traslada el registro mercantil a la zona 4 y ahí nos siguen tomando en cuenta sobre el tema del traslado. Desde el 2001, que estamos en la zona 4, hasta en esta administración que el registrador nos dice que va a haber una remodelación y que nos manda a llamar con el secretario y la administradora y nos dice que va a haber una remodelación, que por lo tanto ya no había un espacio para nosotros. Pues en ese momento le dije que reconsideraran la situación y que nosotros teníamos bastante tiempo de prestar un servicio a la población ahí, que si es necesario el servicio, porque eso le pueden preguntar a la población, que si a pesar de que ahora ya hay muchas cosas que se han vuelto digitales, pero aún así todavía es necesario venderles un folder o una fotocopia o un, o se llama, formulario de cotejo o imprimirles un subformulario a las personas o incluso la patente, que hay personas que andan buscando cómo imprimir una patente. Entonces ellos se comentaron que no había un convenio, nosotros, yo les dije que con el tema de los convenios era un poquito complicado, o sea, había que esperar un espacio de tiempo. El registrador me dijo que él tenía pena que le cayera un hallazgo y que necesitaba un convenio lo más pronto posible. Entonces yo vengo y pido el apoyo de Conadi, que me dijeron que Conadi me prestaba un apoyo mucho más rápido. Pues Conadi dice que mandó un convenio, no sé si lo había mandado, no me consta, porque a mí no me dieron una copia. Entonces estaba el convenio que mandó Conadi, pero el, ¿cómo se llama?, la ejecución, digamos, a pesar que había un diálogo del convenio, ellos desarmaron la caseta. Yo no me estaba poniendo a la remodelación, porque la remodelación está bien, es para un beneficio para todos, pero ellos me dijeron que es remodelación, pues ya no había un espacio. Entonces, pues ellos desarmaron la caseta que teníamos, que el Comité Prociego se había hecho ahí en el espacio. Nosotros en el 2001, solo el espacio nos dieron, el Comité Prociego la mandó a hacer. Y entonces ellos retiraron las cosas, las tenían ahí a medio salón, pues me dijeron que las recogiera, yo no las quise recoger, porque no me quisieron dar una nota de saloco, por lo menos no me quisieron darlas. De ahí entonces, pues yo intenté hablar, hablé incluso, el registrador ya hablé con él, y él me dijo, mira, si me traes el convenio, yo con gusto te pongo en un lado. Y él, después que desarmaron la caseta, a mí nadie me dijo, mira, te vamos a poner aquí, o quédate en estas sillas, yo me voy a vender a unas sillas que están ahí al pasillo, y ahí me quedo vendiendo, un par de semanas. Y el viernes pasado, pues me dice que yo ya no puedo ingresar, o sea, ingresar al edificio sí puedo, porque es un lugar público, pero que ya no puedo vender dentro del edificio, porque es prohibido las ventas adentro del edificio, y que yo, pues tengo que irme a la calle. Entonces, pues yo, pues tengo que irme a la calle, porque de esto vivo, me voy a vender allá a la calle, entonces, es de ahí donde, es porque hacía a grande rasgo lo que pasó. Gracias, don Carlos. Oigamos, ¿qué tiene que decir la ministra de Economía en relación al desalojo de esta persona? No, evidente, espero yo que ya haya visto este video, 28 años de trabajar ahí, lo sacan, no saben dónde está su equipo, sus maquinarias, pues usted vio lo que han visto, más de 4.7 millones de guatemaltecos, si fuera de Guatemala, en la forma como el registrador contesta, trata la conversación y este problema. ¿Cuáles son sus puntos de vista, ministra, y qué opinión merece por lo que está pasando, o por lo que está pasando, don Carlos? Claro. Bueno, buenos días a todos, y a quienes nos ven también, siempre las historias tienen dos maneras de contarse. A don Carlos, sí, mis disculpas, si en algún momento se sintió intimidado, o acorralado, o que no tenía ninguna solución el tema, es totalmente impensable en pensar que alguien que tiene una discapacidad, e incluso una persona que no tiene discapacidad, jamás debe ser maltratada. Eso sí, es un tema por el cual me da mucho gusto velar, ¿verdad? Y eso lo digo aquí, se lo digo a ustedes, se lo digo a todos los que nos escuchan el día de hoy, la dignidad de las personas, no es si es, sufre alguna discapacidad, si no somos personas. Entonces, ante eso, don Carlos, mis disculpas, si en algún momento se sintió que no fue escuchado. Ahora, para la parte de la historia de nuestro lado, ¿verdad? Y bajo la responsabilidad que me merece como ministra, yo no estoy en el registro físicamente, quisiera pedirle al diputado que permita al registrador contar la historia desde este lado, ¿verdad? Y ver en dónde encontramos el punto donde ya tenemos una solución, pero quisiéramos que también se escuchara el lado de nuestra historia. Nosotros queremos, ministra, y por eso está usted citada a esta reunión, oír su versión. Ok. Y sobre todo, ¿qué opina usted de la forma como se ha comportado el registrador? A él ya lo oímos, ya lo oímos mentirnos en la cara, diciéndonos que sí sabía dónde estaba el equipo y en ese momento no nos pudo llevar. Creo que no tenemos nada más que escuchar de él. Queremos oírla a usted como jefa del registrador. ¿Qué opinión le merece la forma como ha tratado este asunto? ¿Y qué son las acciones a las que piensan ustedes comprometerse con don Carlos? Y por supuesto, es bueno recordarle a ustedes, guatemaltecos, que del dicho al hecho, hay un gran trecho. Y pues me imagino que don Carlos, con mucho agrado, acepta las disculpas, pero nosotros lo que queremos hacer son hechos. ¿Qué van a hacer ante esta situación, ante la forma como la maneja, pues como la manejó el registrador, que es acciones son las que usted va a tomar al respecto de esta situación? Por favor, ministra. Sí, claro. Bueno, cuando usted me pide una opinión, yo creo que aquí no es de opinión, sino de hechos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo? La manera en que se llevó, ahí sí yo tengo que decir, no estuve presente, es muy delicado decir, se hizo así, se hizo asá. Sin embargo, sí le puedo decir que lo que yo veo, de las fotos que me mostraron donde estaba don Carlos, ¿verdad? peligroso. En el proceso de remodelación, la intención fue relocalizar a don Carlos para que siga vendiendo sus libros de diapo, ¿verdad? Y cualquier otro servicio que usted provea a las personas que llegan ahí. Entiendo también que ya tenemos, y le digo entiendo porque me hace falta llegar a ver la obra final, ya estuve, pero no estaba lista todavía, el nuevo lugar, ¿verdad? que va a tener don Carlos en el tercer nivel, al lado del elevador, igual para que sea mucho más fácil llegar, va a estar señalizado el convenio con CONADI se tima mañana a las 8. El equipo que no es del Estado, está en el cuarto nivel, listo para que lo vayan a reclamar, no sé las particularidades del proceso de cómo se reclama ese equipo, pero ahí está, tenemos fotos del equipo, y ahí está. Ahora, lo que es bien del Estado, está en una bodega, que también se le va a dar, por supuesto. Creo yo que aquí la intención siempre ha sido de que don Carlos tuviera un mejor lugar, ¿verdad? de donde estaba, y ese es el compromiso del Ministerio de Economía. Si hay algo, don Carlos, donde nosotros le hemos fallado, no hemos sido claros, bueno, por favor, yo aquí lista para escuchar lo que usted necesite, pero es mi entender que él va a participar. Vamos a ver, Ministra, si te querés preguntar algo, por favor, también don Sebastián. Sí, con todo, estoy contenta, pero digamos, ese lugar que ustedes hoy estamos ofreciendo no es el mejor lugar, me invitaría que usted fuera a conocerlo, si no era demasiado, que en el año fue, yo creo que tenía una máquina que había en ese espacio donde estábamos, y no tenemos que hacer nivel, y es más, ayer fue único, ya no negociaría, vamos a ver, Ministra, usted sabe a dónde, qué queda en el tercer nivel, qué queda, qué oficinas están en el tercer nivel, la diaco, la diaco, no es parte del registro mercantil, es decir, en las oficinas del registro mercantil, no cabe, o sigue sin caber, el señor, don Carlos, es decir, usted está de acuerdo con que el registro mercantil mande a otra entidad, es decir, a la diaco, porque ni siquiera está en común. El edificio es del Ministerio de Economía, ahí se, están presentes dos instituciones, el registro mercantil y la diaco, la intención acá siempre ha sido que don Carlos tenga un mejor lugar, y él vende libros de la diaco, ¿verdad? Entonces, por supuesto entiendo, don Carlos, si usted piensa que ahí no lo va a buscar la gente, podemos verlo, o sea, en ningún momento estamos diciendo se tiene que ir porque no lo queremos, jamás, eso sí lo quiero dejar claro, eso no ha sido el tema, ha sido una mejor mejor ubicación para que no estuviera en el sótano, ¿verdad? donde estaba. Don Carlos, ¿se siente usted mejor en el sótano o en el tercer piso? No, en el sótano. Porque se lo hubiera que haber acreditado por muchos años, siquiera que el niño me gusta el proceso tanto tiempo. Y lo estamos mandando a un tercer nivel donde ni siquiera es del registro mercantil, es de la diaco. Es decir, usted vaya viendo ya vecino cómo el registro se está saliendo con la suya y vaya viendo también de qué lado está el gobierno de Guatemala hoy representado por su ministro de Economía. Del dicho al hecho hay un gran trecho. O sea, ya no cabe en el registro. Sí cabe en el registro, señor diputado. En el sótano se está remodelando y va a haber una clínica para atención a los trabajadores del registro y de la diaco y a todas las personas que están en el edificio del Ministerio de Economía. Sí, don Carlos, ¿prefiere estar ahí? Le pediría al registrador entonces que ubiquemos un lugar, pero sobre todo que esté bien señalizado, iluminado, que sea seguro para don Carlos y las personas que llegan a comprar los servicios que usted ofrece o los libros de la diaco. Así que podemos hacer... Es decir, en la remodelación que usted tiene que nos enseñó esta persona ese día, en el sótano no hay un espacio para don Carlos. No estoy diciendo que no hay un espacio, estoy diciendo que... Espérame un momentito, que nosotros queríamos darle pensando, ¿verdad?, que íbamos a darle una mejor opción, pero si don Carlos quiere estar abajo, solo que terminamos de remodelar porque ahí van a estar las clínicas médicas y podemos... Aquí el compromiso mío a través del registrador y de la visa de registros es asegurar entonces que se integre la oficinita de don Carlos. Vamos a ver, ministra, primero, ¿vió usted la remodelación ya del mapita de la remodelación que quiere hacer el registrador? Sí. Y ahí estamos claros que no aparece don Carlos en esa historia. Pero se puede alterar. ¿No está? Pero se puede alterar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, no está claro. El registrador a quien usted está defendiendo hoy no tenía en los planes a don Carlos. Hoy usted nos está diciendo que sí va a estar en los planes de esta remodelación. Uno, no estoy dependiendo a nadie. Estoy dependiendo a la gestión del Ministerio de Economía y a todos les digo, nosotros velamos por la seguridad y la dignidad de las personas. O sea, eso es primordial para hacer nuestro trabajo. Se le ofreció un lugar en el cual se ve la don Carlos cuando a ti te sacaron cuando a ti te sacaron y te pusieron a vender en la calle ¿tú sentiste que el gobierno representado ahí estaba velando por tu dignidad? ¿Te sentiste que hubo alguna consideración a tu condición de no vidente? ¿Sentiste eso que está diciendo la ministra? ¿Cómo te sentiste cuando estabas en la calle? ¿Qué? Que el registrador te sacó a la calle como tú bien dices ¡de hecho! La verdad que los grupos se atropellaron en unidad de personas por un atropellado de discapacidad y otras cosas también que sí quiero dedicar como se llama de que nosotros tuvimos que pedir la ayuda de un profesional o un abogado que presentamos un amparo porque también el tema de arte es el servicio porque no nos quedamos sabiendo que llegaron también a las calles y en la curión de discapacidad necesitamos necesitar un amparo pues eso también ya no es culpa de nosotros porque el amparo ya sería que no nos diga o sea nosotros porque también hay una denuncia pública una denuncia ya legal es el tema de pagos y todo eso ya no se ha don Sebastián querías aportar algo sí por favor tú no necesitas micrófono porque tenés una gran pues bueno decía que primero un reconocimiento al diputado Cristian Álvarez por esta solidaridad manifiesta hacia una situación de una persona con discapacidad que ante la falta de oportunidades con relación de dependencia las personas con discapacidad muchas veces decidimos optar por la gestión de un entendimiento cuestión que venía realizando nuestro compañero durante 28 años señora ministra gracias por comparecer le comento y por ahí le vamos a hacer llegar la copia de nuestra nota que desde el mes de mayo estamos queriendo solicitar estamos solicitando una audiencia con su persona para tratar entre otros casos el caso de nuestro compañero Carlos y para que no se le vaya la oportunidad pensamos plantearle el desarrollo de un proceso de emprendimientos para personas con discapacidad es competencia del ministerio de economía y se nos ha indicado que usted personalmente no nos puede atender y nos mandaron a la plaza Vival creo que se me hace un nuevo entonces unas oficinas donde el compañero que nos atendió fue Franco y dijo conmigo no pueden arreglar nada esto tiene que ver con toma de decisiones nos alegra el hecho que el caso del señor Nevada pues usted ahora nos indique que está con la posibilidad de dejarlo en las mismas condiciones y quiero comentarle algo la caseta se la acaban de ofrecer después de que el Consejo Nacional de Atención a Personas con Discapacidad tuvo acercamientos con el registrador y nos parece poco pertinente totalmente inoportuno que se haga una publicación de la firma de un convenio el viernes para promover la inclusión de las personas con discapacidad con una institución que está de espaldas a las personas con discapacidad y que en lugar de solidarizarse con una demanda pública que hizo visible el diputado Álvarez ahora se pretenda obtener provecho para levantar la imagen de una institución que por cierto ya le hemos planteado al gobierno central su fortalecimiento y estamos en eso porque el CONADI no está representando a las personas con discapacidad en este momento en el comunicado que sacamos hoy estamos solicitando respetuosamente señora ministra la firma de convenio con las organizaciones representativas de los derechos de las personas con discapacidad en este caso la asociación nacional de ciegos el CONADI no es un ente ejecutor y solicitamos también que la firma de este convenio sea en presencia del honorable diputado Cristian Álvarez y en presencia de las autoridades del gobierno que han estado impulsando un proceso denominado la causa nacional hoy con las personas con discapacidad para que realmente esa situación pues se plasme como debe ser las organizaciones de las personas con discapacidad hemos tomado plena conciencia de nuestros derechos estamos en francas posibilidades de asumir compromisos y poseemos los instrumentos internacionales y funcionarios consecuentes como el diputado Álvarez que nos dan el respaldo y la PDH gracias por el apoyo pero también sentimos en algún momento que se está avalando una disposición una acción que está por cometer ya nos dio una mañana a las 8 de la mañana lamentablemente se puede sostenerlo mejor con el Consejo Nacional de Atención a Personas con Discapacidad háganlo con las organizaciones de personas con discapacidad muchas gracias señor diputado y le dieron un agradecimiento por su solidaridad gracias gracias don Sebastián vean lo que debe de quedar claro hoy que a mi me queda más que claro es que las autoridades del Ministerio de Economía encabezados por la ministra y por el registrador nunca quisieron enfrentar el tema de don Carlos aquí cabal nos dicen que desde mayo le están pidiendo una audiencia que no se las dio a la ministra y los mandó pues a otro lugar y en el caso del actuar de su registrador y ya está bastante claro y los guatemaltecos lo tenemos claro como trató el caso como trató a don Carlos y vemos que para usted la forma como la que él se condujo es normal yo no sé si vio uno de estos videos que nosotros sacamos donde él no nos pudo decir donde estaba el equipo de don Carlos ¿el quién? el registrador no nos pudo decir bueno solo quiero referirme al tema de la audiencia la Plaza Vivar es donde está nuestra oficina de atención a todas las personas que quieren o que son emprendedores micro, pequeños y medianos si me me parece muy mal que si esa fue la comunicación de algún representante de que no le podían atender ¿verdad? totalmente de acuerdo que es sin si te atendieron pero te dijeron que no se podía solucionar pues o sea terrible la que no lo quiso atender con usted entonces le vamos a le vamos a atender con mucho gusto y vamos a trabajar como usted bien pide ¿verdad? de qué manera el ministerio a través de la dependencia de la MIPIME que es donde encaja todo el tema de emprendimiento para atenderles creo que va a ser una experiencia importante para nosotros y mejorar sobre todo en este tema yo solo quiero ministra si no lo ha visto yo quiero que usted vea la actitud con la que su registrador a quien usted puede despedir incluso ahorita mismo toca o le habla justamente a don Carlos y como pues defiende y nos dice claramente que don Carlos ya no tiene un lugar en el registro veamos venir a ver dónde está el equipo el señor vamos le vamos a repetir le vamos a repetir la pregunta cuando podemos venir a ver dónde está el equipo el señor bueno estamos aquí hoy qué pena que viste sin avisar oye estoy aquí director dónde está el equipo del señor vamos a ver el equipo del señor vamos a buscar el equipo del señor la fotocopiadora dónde están el equipo o sea te quitaron tus cosas gente de aquí adentro queremos que nos las asesoras queremos ver le puedes preguntar a Evelin Cabrera dónde está el equipo señora Cabrera dónde está el equipo dónde está el equipo usted no sabe dónde está el equipo del señor se lo robaron de aquí no sabe dónde está el equipo ahora resulta que sí saben qué creemos ministro usted de verdad cree pues que es correcto tener una persona así dentro de su institución dentro de una institución tan importante que no nos pudo decir dónde está el equipo del señor creyendo a la fecha más de cinco millones de personas que el señor aquí presente le robó su equipo a alguien que no puede ver qué le parece esa actitud ministra no bueno totalmente no no es correcto lamento mucho la situación y bueno vamos a rectificar con todo vamos a trabajar directamente con don Carlos para encontrar ese espacio nuevamente en el sótano eso sí es es un tema que vamos a ver ministro si se compromete aquí con don Carlos a darle un espacio en el sótano más o menos como el que tenía así es pero más o menos como el que tenía no mejor o sea bien porque el espacio que tenía creo yo que funcional pero queremos que esté mejor bueno un espacio ahí digno digno donde él pueda trabajar sí claro mucho gusto la subida que le dieron al tercer nivel a un espacio que no es del registro veamos a quién digamos tiramos la chivolita démosela a la diaco en una salita de espera donde ustedes lo suben realmente al tercer nivel que ni siquiera es del registro su registrador no pudo ni siquiera arreglar el problema y le mandó la chivolita a la diaco solo para que mire el interés que tiene su registrador en solucionar un problema de una persona con discapacidad vamos a solucionarlo don carlos y al señor acá también que dijo el tema de la mipime don sebastián con mucho gusto ¿qué cambio deberían y contienen ese sustento o qué? Gracias Gracias Mucho gusto Señora Ministra valoramos mucho la voluntad que tiene por esta situación lamentamos que las condiciones de las personas con discapacidad tengan que ser visibles hasta este nivel las personas con discapacidad tenemos muchos emprendimientos que consideramos debería de ocuparse el Ministerio de Economía ejercer una función que logre el beneficio y el desarrollo para no terminar en estas situaciones yo si quiero resaltar el esfuerzo que está haciendo la Asociación Nacional de Ciegos que como organizaciones porque en este momento estoy yo sin embargo ya estamos muchas organizaciones secundando apoyando y formando un movimiento que respalda la discriminación y exclusión en contra ¿verdad? que está en contra de esta discriminación y exclusión respaldando a las personas con discapacidad de las instituciones que vienen siendo excluidas plenamente y a cara de todos ¿verdad? frente a todos y muchas personas porque lo escuchamos desde muchos espacios en instituciones como viven discriminación y exclusión entonces hacemos un llamado para las demás instituciones que se evite este tipo de situaciones con los compañeros con discapacidad que se identifique con quién se va a realizar este convenio considerando y les pongo de ejemplo la primera dama la causa nacional por y con personas con discapacidad aunque se han considerado muchos puntos que se deben mejorar en el proceso que llevamos hemos sido las organizaciones que representamos a las personas con discapacidad y nuestros derechos quienes hemos estado ahí entonces le solicitaría amablemente que este convenio se considere desde las organizaciones ya que va a ser lo que va a lograr desarrollo para el ministerio y la sociedad por ende las personas con discapacidad aquí lo único que buscamos es lograr estar que ustedes vean la capacidad que tenemos y lograr el desarrollo que el estado le debe proporcionar a la sociedad gracias hay tantas cosas por hacer a favor la primera dama como bien dicen está llevando una cruzada de apoyo de cosas nuevas no se vale es decir vamos a hacer algo nuevo y le vamos a quitar los espacios ya existentes a quienes ya están bueno ministro usted ya está comprometida con Carlos para entrar obviamente en su registrador no confiamos él se debe de ir de ese puesto ministra pero en usted si confiamos como representante del presidente Arevalo en quien también confiamos y este tipo de situaciones se pueden arreglar muy fácil desde el mismo día que usted vio los abusos que cometió su registrador lo debió haber despedido ese mismo día y irle a dar su espacio y su lugar a don Carlos pero no solo eso ministra nosotros también le queremos contar que por 20 años don Carlos ha pagado ha depositado dinero a una cuenta que por cierto que cuando nosotros la enseñamos su director en otro video se ríe de nosotros diciendo que eran recibos viejos interesante que los recibos son casi que están al día este año ya han hecho varios pagos por ejemplo aquí está este 5 de julio del 2024 una una necedad de querer hacer que armar a don Carlos que la tenía clarísima él durante todo el evento o durante todo digamos esta fiscalización que hicimos porque lo que lo buscaba era pues hacer que armar a don Carlos y sacarlo para mí de eso no queda la menor duda no sé si usted duda de eso pero interesante que él paga en el en el reglón 601 de honorarios a donde se va ese dinero creo que usted lo debería de investigar y una vez más si su director o alguien está involucrado también aquí está el equipo de don Carlos que se lo quitaron sus fotocopiadoras ministra ¿qué pasa para unas fotocopiadoras? ¿qué pasa si las fotocopiadoras ahorita que las vamos a usar ya no sirven? el asunto es que él tiene que tener fotocopiadoras que funcionen si las que se le retiraron y se resguardaron no sirven es nuestro compromiso asegurarnos de que él tiene fotocopiadoras que sirven sean esas que se reparan u otras ¿verdad? pero si no sirven estas fotocopiadoras ¿quién se las va a pagar? ¿son de él? ¿son de ustedes Carlos? ¿son suyas? la impresora es una máquina braille ¿hasta tu máquina braille le quitan? sí ¿hasta la máquina braille le quitan? el compromiso del ministerio de economía es asegurar que don Carlos tiene su espacio digno y las cosas que necesita para trabajar sean estas u otras si estas no funcionan ese es el compromiso ¿quién va a pagar las máquinas de don Carlos? ¿son de él? ¿quién se las va a pagar si se arruinaron? tendría que ver cómo funciona eso si es del Estado el que tiene el que tiene la potencia Carlos las máquinas son de don Carlos son de él él las compró son de él y el registrador se las quitó hasta hace unos días para nosotros estaba claro que ya era incluso un robo hoy dicen que saben dónde están no las hemos visto digamos que en ese movimiento en el que se las quitan las trasladan las máquinas se arruinan ¿quién se las va a pagar? como no sabemos si es verdad si funcionan o no el compromiso de nuevo es don Carlos tiene que tener herramientas de trabajo no le puedo decir ahorita las voy a pagar yo las va a pagar el registrador porque tendríamos que las pague el Estado no yo Gaby yo Gabriela o el registrador de sus personas ¿quién cree usted que las debería pagar? no vamos a entrar en eso ahorita porque sería un tema donde yo no me siento con la capacidad no tengo toda la información lo que sí me comprometo es perdón ministra las máquinas se las llevaron sí pero no sabemos si no funcionan supongamos que no funcionan estamos especulando ¿verdad? eso estamos haciendo supongamos sí suponiendo que las máquinas no funcionan ¿quién las debe pagar? ¿quién las debe arreglar? don Carlos tiene que ir a sacar el préstamo para ver si las arreglan asumimos la responsabilidad a nivel ¿asumimos quiénes? vamos a decir que el gobierno no 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 vamos a realizar ahora va a resultar que el gobierno con sus impuestos va a tener que pagar el desastre del registrador no estoy diciendo eso estamos especulando que quede claro no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que es el compromiso mío como ministra y como persona porque o sea toda esta situación es muy incómoda y especialmente para don Carlos es asegurar que él tiene lo que necesita para trabajar en ley y transparente es lo único que puedo decir y a lo que me puedo comprometer gracias bueno ministra usted se compromete a ver su dinero yo espero que no vayan a sacar ni un centavo del gobierno para pagar la máquina de su dinero aunque lo correcto es que el director sea quien se las pague porque él fue el que ordenó sacarla y casi que se las robó un abuso de fuerza mira vamos a ver aquí dicen que no hay un convenio que es ministra lo que repitió en varias ocasiones el director y aquí hay un convenio convenio suscrito entre el registro mercantil general de la república de guatemala los empleados empleadas y el comité prosiegos y sordos sordomus prosiegos y sordos de guatemala aquí está el convenio duración del convenio el presente convenio puede ser superado o revisado superado porque creo yo que eso es la clave de esto superado o revisado en cualquier momento por las partes porque la idea es superar las pocas oportunidades que hay de ir creando más no cambiar la que hay como su director le dijo ministra que no se preocupara le digo a Juan Carlos que le iba a conseguir una 029 ¿qué piensa de eso? no puedo opinar porque es un tema delicado o sea tengo que tener toda la información de todas las historias de todos para poder hacer un expresarme correctamente no quiero yo también lo voy a buscar en la parte del envivo si me lo encuentran ahí ponganme a buscarlo donde el director dice que si le ofreció una plaza 029 él le ofreció una plaza 029 ¿puede aclarar? si que nos cuente lo de la plata porque le ofreció gracias buenos días en efecto lo que se le dijo a usted en vivo y ojalá se escuche nuevamente es que está en camino la celebración de un convenio con CONADI de inclusión laboral a través del cual se le va a notificar a CONADI las necesidades que tenemos en base a los perfiles que necesitamos para que ellos nos manden una nómina de elegibles para poder elegir a personas con discapacidad don Carlos te ofreció o no te ofreció una plaza 029 pues por medio de la bueno cuando yo lo peor si me ofrece que me da una plaza y que prácticamente le da una plaza a mi hija y que yo tengo que dejar de trabajar yo le dije que eso no puede ser que nosotros las personas con discapacidad no necesitamos necesitar una carga ni para el Estado ni para la sociedad ni para su hija cuando ellos se reúnen con nadie porque yo pido el apoyo de la presidenta de CONADI cuando me sacan a la calle digamos yo pido el apoyo de la PDAH y CONADI o sea CONADI es el que convoca a la PDAH llega CONADI y entabla una reunión con el registrador pues yo no participé yo de ahí no me pude defender no podía participar y la presidenta de CONADI sale diciendo que bueno dentro del registro ya era prohibido vender y que lo que me ofrecían eran dos plazas una para mi hija y una para mi 029 entonces dije yo que yo no estaba interesado en una plaza lo que quería es seguir trabajando en lo que yo por 28 años Ministra perdón que piensa usted de que su director esté ofreciendo plazas su registrado esté ofreciendo plazas eso sabe donde lo he oído en la municipalidad la municipalidad y toda su corrupción cuando se muere o en un accidente algún trabajador de la municipalidad y obviamente tiene la culpa la municipalidad le van a hablar a la familia y le ofrecen plazas para que no denuncie ¿qué es lo que hizo su registrado? ofrecer plazas ¿así funciona el gobierno del presidente Arevalo? ofreciendo plazas no, por supuesto que no ¿qué piensa de la oferta de las plazas del registrado? bueno, es un tema que vamos a tener que elevar al alto nivel lo lamento mucho bueno, pero es una posición también puesta por el ejecutivo entonces, pero lo que sí es que toda esta información que me estoy llevando el día de hoy no se queda en saco roto ¿verdad? hay situaciones muy delicadas muy importantes de las cuales no soy parte y no me presto eso sí que quede clarísimo y mi compromiso es don Carlos don Sebastián y todos acá es trabajar con ustedes para que esto mejore y no vuelva a pasar ministra nosotros sí tenemos claro creo yo el compromiso del presidente y del equipo que forma presidente Arevalo y parte del desgaste que está teniendo el presidente es justamente por no tomar decisiones a tiempo y permanecer con personas que no respetan los derechos de los de Estado que andan ofreciendo plazas que eso andan ofreciendo plazas es terrible y con una tranquilidad si ofrecemos plazas pues y cero veintinueve voy a quitártela a los tres meses ¿nerán? bueno el registrador pues gana ahí una buena cantidad de dinero le alcanzaría para pagarle la máquina que le arruinó o si es que se le arruinó a don Carlos ¿nerán? aparte ministra yo creo que usted sí tiene que saber me imagino que lo sabe el director del registro el registrador viene de la administración del presidente de Amaral usted quiere cambios con la misma gente del presidente de Amaté que tanto que criticó su partido el mismo presidente el actuar del expresidente de Amaté usted tiene personas del gobierno de Amaté que como ve se comportan como el expresidente de Amaté dando plazas quitándole sus cosas aprovechándose de los más débiles eso es lo que usted tiene ahí también usted no sabía yo ministra si sabe usted que el registrador también es parte de la junta directiva del Ix nombrado por la universidad de San Carlos por el rector el rector o la universidad con serios serios señalamientos de su partido sobre todo de que es ilegítimo quien hoy gobierna la universidad de San Carlos y que podemos esperar del nombramiento de autoridades ilegítimas que lo tengan ahí y usted lo tiene premiado en el registro dos plazas y ahí son como 36 mil que sabes al mes por ir dos veces a la semana o sea tiene dinero para pagarles los daños y perjuicios que le ocasionó a don Carlos y por supuesto no sé ministra si usted sabe también que el registrador tiene también denuncias en el ministerio público varias y esa es la persona que usted tiene con usted usted tiene una persona que la dejó el gobierno anterior que viene o está en un puesto nombrado por la universidad que ustedes son los principales creo yo correctamente que han denunciado las fallas dentro de la universidad ha sido un partido un grupo que ha hecho digamos con valentía esas denuncias pero no se vale por un lado estar denunciando y por el otro lado mantener a estas personas que vienen de lo mismo ministro y con también acusaciones dentro del ministerio público y que permitamos que esa gente sea la que vaya a tratar mal a una persona con discapacidad como don Carlos no le dejo ahí ya no sé si esta información ya la sabía ministro señor diputado tal vez solo lo último porque creo que esta es una oportunidad ignorable y es que queremos reiterar respetuosamente no firma de convenio con otra entidad que no sean las organizaciones de personas con discapacidad señora ministra desde la causa nacional y por las personas con discapacidad estamos promoviendo el fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad las que representan los derechos de las personas con discapacidad yo soy un desempleo le cuento ojalá me ofreceran una plaza ahorita pero no la aceptaría tampoco está más rico a veces descansar no pero le voy a contar porque soy yo un desempleado por decisión del presidente Yamatey y la gente de Yamatey es la gente que está dirigiendo en este momento el CONAVI tengan cuidado con eso si quieren ganarse el respeto y el apoyo de las personas con discapacidad hagan las cosas con las personas con discapacidad no con la gente que se ha enquistado en el CONAVI que estamos luchando porque salga muchas gracias señor diputado gracias ministra mire señor diputado discúlpeme es que yo considero gracias y agradezco mucho yo considero bien importante que quede que quede esta parte muy clara de que es lo que queremos porque en este gobierno se ha manifestado mucho y si hemos llevado a cabo la mesa de diálogo con la primera dama se ha llevado mucho la voz sobre las organizaciones y las personas con discapacidad entonces que usted al frente de este en representación de este ministerio como el ejecutivo como el presidente Bernardo Arevalo como la primera dama como organizaciones de personas con discapacidad esto se haga yo la insto a que este espacio que va a tener Carlos no sea el único espacio que aparezca en este ministerio a partir de ahora hay muchas personas con discapacidad desempleadas que esto que sucedió que es definitivamente un mal sabor de boca para usted para el registrador para Carlos para todos para nosotros que estamos acá que también vivimos las condiciones que enfrentamos por la discapacidad sirvan para poder decir de verdad hicimos un cambio no solo pusimos ahí a Carlos hay muchas personas con discapacidad que tienen la capacidad de estar en varios espacios y que los necesitan entonces yo le insto y que se haga el convenio con organizaciones de personas con discapacidad que se vea ese avance de la mesa de diálogo en un resultado acá en el ejecutivo también de verdad va a haber mucho desarrollo y es lo que necesitamos y merecemos gracias mucho gusto la verdad les agradecemos a todos ustedes por venir sabemos que el tiempo es oro la verdad es que solo quisiera decirles que nos informemos la verdad es importante informarnos acerca de las personas con discapacidad y sus derechos créanme que también habemos personas detrás de ellos pues él es mi papá y nosotros también sufrimos la parte de todo lo que ellos están pasando entonces todo esto es una lucha diaria y la verdad es que les agradeceríamos demasiado que se informen acerca de ellos de cómo tratarlos de todo esto para que realmente no llegamos a este punto y poder hacerlo de la mejor manera posible desagradecemos también al diputado por su apoyo la verdad es que sentimos mucho apoyo cariño de muchas personas y créanme que nosotros estamos muy agradecidos gracias por su tiempo por estar aquí por su disposición créanme que muchas gracias y a todas las personas también que nos ayudaron que nos apoyaron que nos escucharon muchas gracias y gracias por eso muy bien ministra quien en lo poco puede resolver seguro puede enfrentar retos más grandes quien en lo poco se puede comprometer dentro de su gestión a que don Carlos se quede donde estaba en un mejor lugar con mejores condiciones pero con su mismo digamos derecho de llave que va a 20 años de estar trabajando ahí quien en lo poco puede comprometerse en eso puede hacer cosas más grandes por eso yo reconozco que haber venido a tocar este tema hoy acá y sobre todo de comprometerse con una parte que es mantener a don Carlos ahí porque la otra parte ministra es despedir al registrador no tengo duda de que eso es lo correcto no tengo duda como bien dijeron hace un ratito deben de saber tratar a las personas con discapacidad y quien no tiene el corazón para tratar a las personas con discapacidad no entiendo yo que hace en el gobierno que vaya a buscarse la vida en otro lado pero no está capacitado para servirle al país y no creo que esté capacitado para servir en este gobierno de un cambio que todos esperamos de corazón que se dé así que ministra por favor agradecerle a la ministra por su apoyo y también al señor diputado que nos fue a prestar la ayuda nosotros le pedimos que nos apoyaran en eso que nos estaba pasando y él nos lo dudó en ayudarnos y a toda la población guatemalteca pues agradecerle también todos esos mensajes de apoyo ministra cuando podemos primero cuando podemos ir a ver dónde está el equipo de don Carlos cuando nos puede mandar ya los planes con las remodelaciones donde aparece el nuevo espacio que tendrá don Carlos y qué vamos a hacer para pues los convenios uno para ir a ver dónde están las cosas pueden ir ahorita mismo yo les acompañaría pero no puedo tengo otra citación de presupuesto que alguien esté allá pendiente y que nos reciba alguien que no nos diga vamos a pasear por todo el edificio puede ser mi vice de registrales dos el compromiso de dar seguimiento a los planes cuando se genera el nuevo plano ah bueno ahí tendrían yo pensaría que ahora que van a ir a ver dónde está el equipo bajar al cuarto nivel ver cuál es el mejor lugar y de una vez escoger para readecuar los planos pero ya hay un proceso de remozamiento de cuarto nivel en el sótano pero no hay nada que no se pueda componer estoy de acuerdo todavía es un proceso de pago y más con los arquís y los verdad eso se puede eso se puede hacer eso es realmente lo de menos la cosa es que encontremos el espacio adecuado y digno para don Carlos vamos a hablar con la oficina de la primera dama yo creo que hay cosas muy interesantes que se pueden hacer respondiendo a las inquietudes de las personas acá sobre cómo el ministerio de economía y otros podemos contribuir a que tengamos esos espacios de formación seguro que hay experiencias de otros países donde podemos montarnos y acelerar para no nos inventamos la rueda entonces vamos a generar esa comunicación y que otra cosa tendría el convenio lo vamos a ver ahorita que regreso a la oficina solo para asegurarme de que si decimos espérense no firme no entro yo en algún conflicto que tengo que cuidarme bien que no estoy haciendo algo que va en contra la ley pero de mí tienen el compromiso para dar seguimiento a estos dos sí, eso eso es lo que vamos a creo que eso lo tenemos que trabajar a nivel institucional que sea algo que se apropie el Estado nosotros como economía a través del viceministerio pero trabajando con la oficina de la primera dama ¿verdad? o sea tenemos que cada actividad que haga el ministro lo invitamos capacitaciones aquellos cursos de inglés y todas las actividades que en algún momento ha hecho el ministerio de economía póngale siempre un 10 o un 20% de cuota claro no, por supuesto es decir que el primero que tenga que tenga una cuota de 20% por ejemplo lo de las becas de inglés que 20% sean personas con discapacidad que quieran entrar esa es una forma digamos creo yo poderosa obviamente no es tan fácil encontrarlos y ahí juega un papel muy importante personas como Sebastián que tienen contacto con un grupo grande de la comunidad y ellos sí pueden hacer que esa gente llegue y que ese 20% se quede chiquita pero por lo menos ir planteándonos metas por supuesto lo que decía no, lo que decía de ver experiencias de otros países para asegurarnos de que vamos a ir con paso firme para cumplir con las expectativas yo le insto a que desde las organizaciones perdón yo le insto a que no nos vayamos a otros países yo entiendo su punto verdad pero el estar trabajando en que conozcamos cómo qué hacen allá ha servido ha funcionado pero por qué no trabajar acá desde lo que las mismas organizaciones pueden aportarle para sumarle y saber cómo poder trabajar nuestras prácticas de verdad yo creo que usted va a encontrar un grupo que va a trabajar total y plenamente a la mano logrando desarrollo y entonces creo que quedándonos acá para poder hacerlo desde acá vamos a lograr el desarrollo que necesitamos vamos a encontrar la mejor manera gracias amigos de derechos humanos ustedes muy calladitos hoy tienen algo que decir muy agradecidos por su acompañamiento pues gracias por la invitación estamos presentes acá en este momento porque pues en la institución se recibió la denuncia de la presidenta del CONAL y pues le estamos dando el trámite que corresponde el día jueves pues se pidió ya el pronunciamiento del registro vamos a estar pendientes de la respuesta y con eso pues se va a seguir el debido proceso para emitir una resolución y un pronunciamiento por parte del procurador de los derechos humanos cuando la gente que ostenta el poder en el caso de la ministra se ponen del lado correcto del que hacer de la lógica del sentido común de todo pues se queda uno como ustedes callados no hay nada que decir cuando aparece gente como el registrador pues ahí hay que andar llamando abogados PDH y todo porque hay gente que no entiende cuál es la verdadera función de un servidor público y del Estado ministra yo le agradezco mucho su tiempo la forma como abordó hoy usted este problema creo que está casi cerrado el tema por supuesto estaremos pendientes de que los dos acuerdos se cumplan que regrese don Carlos a donde estaba al sótano en un mejor lugar y que le regresen su equipo en condiciones de trabajo y que si no pues ya saben a quién se la tienen que cobrar o quién debería de pagar que fue el que se las robó o arruinó que es el registrado ministro le agradezco mucho me encantaría que le diera la mano a don Carlos porque este es un convenio cuando uno se sienta don Carlos con alguien como la ministra yo no la conocía ministra pero yo siento que con un apretón de manos entre ustedes este compromiso queda cerrado cerrado y todo pacto de damas y de caballeros usted lo merece gracias ministra don Carlos Dios me la bendiga ministra le agradezco mucho bendiciones y bien hasta acá el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos hasta el siguiente video adiós chau